Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días va a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, el Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, sábado. Aries, tus sueños serán proféticos. Todo lo artístico y creativo en ti te abre puertas que estuvieron cerradas. Muchas coincidencias y casualidades no tendrán explicación para ti, pero confía en que todo tiene un orden divino. Vivirás ahora más en el espíritu que en la carne. Cuídate en el amor, en el fin de semana. Y tus números de suerte son el 6, el 17 y el 14. Tauro, recupera tu centro. Date valor. Ámate. No vivas para complacer a tu pareja o a tu familia. Cuando estés saturado de amor propio, podrás compartir tu riqueza interior con otros. Cuida de tu figura. Embellecete por dentro y por fuera. Tus números de suerte son el 44, el 37 y el 86. Géminis. Sé más selectiva. Al escoger tu pareja, no repitas errores y entregues tu corazón a quien menos te merece. Lo que ya tienen pareja, se enfrentan a una encrucijada. Si seguir unido por compasión o romper civilizadamente para que cada cual pueda ser feliz, busca la felicidad y cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 50, el 4 y el 26. Cáncer, aprovecha toda la energía cósmica tan positiva que ahora se derrama sobre ti. Se te presentan ahora oportunidades para estudiar y ganar buen dinero. Tienes que valorarte, ponerte un alto precio, respetarte y recuperar tu dignidad y amor propio. Cotízate en el amor y en tus negocios. Tus números de suerte son el 32, el 15 y el 3. Leo, tus pensamientos y visualizaciones te conducen al éxito. Sabrás de la rutina y estarás más atrevida en todo. Pensarás y decidirás ahora más rápidamente. Nadie podrá adelantarse o tomarte la iniciativa. Recuperas el dominio absoluto de tus decisiones y en el amor. Cuídate que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 33, el 1 y el 48. Virgo, la época de las vacas flacas acabó y la prosperidad vuelve a reinar en tu vida. Se caen ahora falsas figuras autoritarias y sales de problemas caducos y depresivos. Te unes a almas libres como tú, seres artísticos, espirituales y creativos. Llegó el fin de semana. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Tus números de suerte son el 15, el 4 y el 31. Libra, tu fe en Dios, en tus seres de luz y en ti misma se fortalece como nunca antes. Harás más, te encumbrarás y lograrás aparentes imposibles. Extenderás tus horizontes. Te reirás de retos, de obstáculos, venciendo enemigos y competidores. Tus números de suerte son el 16, el 40 y el 32. Scorpion, tus hijos, sobrinos o nietos serán ahora motivo de orgullo y alegría para ti. Se exalta favorablemente el matrimonio, las uniones serias y estables y las asociaciones. Te unes ahora a las personas correctas que puedan unir fuerzas contigo para obtener el éxito que tú deseas. Tus números de suerte son el 48, el 2 y el 19. Sagitario, cumplirás con tu familia y amigos, pero te asegurarás de cumplir primero contigo. Nuevos intereses te darán color y sabor a tu vida. Después del engaño y el sacrificio, te llegan los triunfos. El dinero vuelve a fluir y te pagan lo adeudado de años anteriores. Y en el amor llegan noticias muy buenas para ti. Tus números de suerte son el 28, el 9 y el 11. Capricornio, terminan los juegos amorosos y estarás más seria en el amor. Te estabilizas junto a alguien de diferente edad, pero sumamente comprensivo y espiritual. Entierra toda relación que te atrasa y ábrete a aquellas que haya compatibilidad mental y física. Hay sorpresas muy gratas para ti en el amor. Llámalo, búscalo, deja la timidez. Tus números de suerte son el 18, el 45 y el 30. Acuario, el miedo y la inseguridad se acaban. Estarás fuerte, poderosa, decidida y capaz de todo si estás soltero. Se presentan oportunidades de ser feliz con alguien compatible contigo. Tu comunicación se torna franca, directa y llegará al corazón de todos en el amor. Búscalo, deja la timidez y llámalo. Tus números de suerte son el 13, el 7 y el 18. Pisces, estarás hoy y entrarás en una fase de introspección para analizar todo lo pasado y poder sanar todo lo que te ha afectado. Te sentirás más madura, más capacitada para enfrentar los problemas. Clarificarás tus creencias y encontrarás tu verdad en tu propio corazón. Y en el amor, llamarás a alguien que te dará todo lo que estás pidiendo. Ponte sexy, seductora y coqueta. Y tus números de suerte son el 13, el 28 y el 5. Tu horóscopo personal, ponlo en Facebook, compártelo en tus redes sociales y hasta mañana si Dios quiere.